Estamos aquí en el proyecto final del curso de microcontroladores y microprocesadores. Mi nombre es Richard Cáceres y este es el proyecto del grupo 3096-40. Entonces esto en sí es un control de temperatura aplicado a un almacén, que puede ser un almacén de materias primas o un almacén de repuestos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el microcontrolador 16F877, tenemos aquí el LCD, tenemos allá un ventilador que va a ser las veces de un aire acondicionado adicional para mantener la temperatura baja. En el momento está en 36, cuando ponemos esta parte fría sobre el sensor que es el transistor LM35, la temperatura baja y como podemos ver el aire acondicionado se apagó. Lo soltamos, la temperatura va a empezar a subir y automáticamente se debe de encender el aire acondicionado adicional. El objetivo de esto es mantener una temperatura estable en una dependencia, bien sea en un almacén de materias primas o repuestos aeronáuticos o cualquier materia que requiera una temperatura estable. Bueno, empezamos, podemos ver que ya la temperatura empezó a subir, ¿sí? Por medio del LCD está indicando la temperatura, va a empezar a subir y automáticamente se debe de encender el aire acondicionado adicional para tratar de mantener la temperatura en un rango estable. Cuando pase de 24 se debe de encender. Ahí lo vemos que se encendió y también vemos que el LED también se enciende para aviso de que el aire adicional se encendió. Compañero, muchas gracias. Ingeniero Héctor Uriel, este es el proyecto final.